Música emotiva número 19, nombre de la música, Luciérnagas, autor Wai San. Se recomienda utilizar esta música para dar un efecto emotivo único a sus proyectos. Música emotiva número 19, nombre de la música, Luciérnagas, autor Wai San. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música en la descripción del video. Música en la descripción del video. Música en la descripción del video. Música en la descripción del video.